Ahí tenemos a Daniel Sancho Exteriores. Ya está negociando con Tailandia con el fin de impedir que Daniel Sancho termine en una de las prisiones más tremendas y peligrosas de Tailandia. La prisión Ban Kuan sería su indeseado destino, por eso la familia Sancho Bronchalo se agarra a un posible trato de favor en caso de que su hijo sea condenado. Y detenido un menor por abusar y grabar imágenes íntimas de su hijastra. Un hombre había instalado microcámaras ocultas, fíjense en un peluche, que tipo más perverso, una bombilla o un enchufe, imaginación la tenía toda, desde luego. Lo hizo durante dos años en el dormitorio y en el baño de su casa en la localidad malagueña de Mijas donde vivía con la pequeña, con la joven a la que hizo este seguimiento. Y el rey del cachopo finalmente ha confesado, ha dicho que sí, que efectivamente, él fue el asesino. Ha escrito una carta y dice que está enormemente arrepentido y que pide perdón. Hasta ahora César Román, que así es como se llama realmente al que conocemos como el rey del cachopo, defendía que detrás del crimen había una mafia policial. Y que su expareja se dedicaba al vuelco de drogas y difunden como material sexual, impresionante, imágenes de cámaras de vigilancia en Murcia. Tremendo. La UCO sigue analizando vídeos, muchos correspondientes a viviendas de la región, para determinar cuántas víctimas hay. Las imágenes, fíjense, acabaron en un chat de Telegram con 237 miembros. Y el acusado de asesinar a su pareja en la zona de Parque Nueva de Granada, acepta 21 años de cárcel y piden seis años de prisión por raptar y pegar a su novia, una menor. Los hechos por los que se sentaron en el banquillo ocurrieron en diciembre del año 2022. Y muere un hombre de 30 años en Tarragona. Tremendo. Señoras y señores, al golpearle una campana. El joven subió, junto a otros vecinos de la localidad del Pinel de Brai, en Tarragona, al campanario de la iglesia. En fin, de estas cosas que tiene la vida, recibió un golpe en la cabeza que le provocó la muerte y además, en el acto. Y dos fallecidos por arma de fuego en una urbanización de Alicante. La verdad es que todo el Mediterráneo, el Mediterráneo Bajo, se está convirtiendo verdaderamente en una película de, no sé, de narcos, de mafia. Es, no sé, Chicago, años 20, verdaderamente. El caso es que la Guardia Civil investiga el hallazgo de los cuerpos, concretamente, de dos varones en dos viviendas colindantes en una urbanización de Alicante. Ambos cadáveres presentan heridas de armas de fuego y condenado a 13 años de prisión. Fíjense qué cosa más perversa y más tremenda por inyectar a su pequeño bebé Mercurio. Como lo oyen, el hombre quería vengarse de su expareja por haber puesto fin a la relación al poco de nacer la pequeña, la criatura. Otro caso de violencia vicaria, en este caso, Allende a nuestras fronteras y la Torre de Calahorra, el lugar más misterioso de él. Fíjense, espíritus, túneles, enigmas. Es un edificio del siglo XIII y es uno de los más importantes de la ciudad y, a la vez, es protagonista de numerosas leyendas e interrogantes aún sin resolver. Bueno, resolver no vamos a resolver mucho nosotros, pero sí que les vamos a contar esta historia con muchísimos visos de realidad. Será para finalizar el programa. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la huella del crimen. Y como es habitual, arrancamos presentándoles a nuestros invitados. Hoy en el plato, alegría siempre inmensa, recibir a César Blanco, él es analista social. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Feliz estar contigo, un placer. Viene además de lejos y ha prometido una partida de morcillas para hacer una barbacoa tan pronto llega el verano aquí en el patio de Distrito TV. Es la propuesta que yo hago. Comunicaré a Presidencia y si no hay nada en contra, que yo creo que no lo va a haber, tiramos para adelante. Muchísimas gracias también a nuestro querido Javier de la UZ, él es criminólogo. Buenas noches. Buenas noches, José. Muchísimas gracias. Y bueno, este tipo tan modoso acabo de enterarme que era compañero del rey del cachopo. Sí, bueno, eso me dijeron el otro día, que habíamos estudiado... Echando balones fuera, o sea, me parece el colmo esto. Sí, sí, sí. El otro día me llegó esa información y bueno, curiosidad. Y fue una reunión de viejos amigos. Bueno, bueno. Vale, de viejos compañeros, ¿no? Sí, 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 de antiguos compañeros y surgió ese comentario. Y bueno, el caso es que personalmente no hemos conocido ninguno. Adiós, gracias. Sí, para aquello de las influencias. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, como anécdota, pues ahí está. Ya lo creo porque además a mí me ha dado por pensar. Digo, fíjense lo que son las cosas. Mismo centro educativo. Uno sale criminólogo y bueno, en fin, no te falta. Y el otro criminal, efectivamente, erais complementarios. Bueno, discúlpenme, por favor, el chascarrillo. Un gusto también recibir a Miguel Romero. Él, ya saben, es vigilante y escolta privado con, en fin, una cantidad de historias tremendas que muchas de ellas pues no las puede contar, lógicamente, por aquello de la confidencialidad. Pero que la verdad es que ser escolta da para escribir un libro, ¿no? Sí. O sea, yo tirándole de la lengua. No, a ver, da para escribir un libro y anécdotas surrealistas de las que no te puedas hacer a la idea. O sea, un libro y algún bestseller yo creo que también. Bueno, pues yo en algún momento te pediré un TVO de todo eso, pero el TVO te lo pido. Bueno, señores, parece ser, como les informaba, que Exteriores está ya pues en contacto con Tailandia para intentar, yo no sé si llamarle a esto trato de favor. Discúlpenme si no es ese exactamente el término, pero desde luego lo parece. Según fuentes cercanas al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, altos cargos del Ministerio, combinados por miembros de la Embajada Española en Bangkok, estarían abonando el terreno para que, si finalmente, como todo parece indicar, Daniel Sancho es condenado a la pena capital o cadena perpetua, yo creo que la noticia se refiere, lógicamente, a esta segunda opción, porque en la primera bastante le importaría la cárcel que iba a estar, que irremediablemente debería ser el pasaporte para ser transferido al peligrosísimo penal Bangkok-Bang Kwan, denominado el Hilton. Su destino pudiera ser alterado, evitando así un presidio donde las peleas, puñaladas y suicidios están a la orden del día. Ahora les voy a dar más datos, pero en fin, por aquí. Este es un poco el plan para Daniel Sancho. Hombre, yo creo que está claro que el Ministerio de Asuntos Exteriores va a mover sus bazas para que Daniel Sancho, en primer lugar, no sea condenado a pena de muerte, es bastante probable. Y en segundo lugar... Insisto, ¿es probable que le condenen a pena de muerte? ¿Se la conmutarán posteriormente? Es una de las posibilidades a las que se enfrenta Daniel Sancho. O sea, el delito que ha cometido, el asesinato que ha cometido, o presuntamente ha cometido, vamos a ser correctos, conlleva a enfrentarse a la pena de muerte o, si no, en su defecto, a la cadena perpetua. Lo que pasa es que es verdad que la cadena perpetua de una prisión tailandesa en un presidio como el que presumiblemente terminase, pues la verdad que no sabría decir si es casi peor que enfrentarse a la pena de muerte. Se puede hacer muy largo una cadena perpetua en un presidio, sí. Y además, claro, las cárceles tailandesas, que como todas las cárceles, verdad, pues están preparadas para que allí estén retenidos personas al margen de la sociedad, violadores, asesinos, estafadores, es decir, los malos, los que atentan contra la sociedad, pues bueno, pues allí son cárceles un poco acordes con los delitos. Ya sé que alguien puede tachar este comentario de inhumano, pero a mí lo que me parece inhumano pues es sufragar la vida de los delincuentes de las cárceles españolas a tutiplén y después que salgan con una paguita, especialmente cuando han asesinado, han violado o han atentado contra la sociedad española, es decir, contra todos y cada uno de nosotros. Entonces, claro, pues naturalmente ahí pasar una condena de pena de cadena perpetua, donde supongo que la cadena perpetua es cadena perpetua. Sí, es de verdad. Es de verdad, ¿no? No es como aquí. No es como aquí no lo tenemos siquiera, pero aquí lo que se cumple, es decir, yo estoy convencido de que le van a condenar a la pena de muerte, ahora explico mi razonamiento, y estoy convencido que coincido con él, el gobierno español intentará rebajar eso a cadena perpetua y posteriormente que parte de esa cadena perpetua la cumpla aquí y aquí ya no será perpetua. Los señores he hecho un batiburrillo. No, muy interesante. Que cumplirá 10 años allí y 10 años aquí, un poquito redondeando, pero que originalmente condenan a la pena de muerte por un motivo muy sencillo, tienen todo grabado de una manera previa. El argumento que está dando ahora, que debe ser el quinto argumento que da, ha cambiado mucho de guión para justificar la barbaridad que ha hecho, que no deja de ser en un país que hay del turismo, que un turista mata a un turista, por burdo que parezca, ambos eran turistas, y es el tercer español que mata a un turista en los últimos 6 años, tenemos una fama regulera. Y el argumento que está dando ahora es que en el primer interrogatorio la policía tailandesa le apretó mucho los tornillos y que declaró que se confesó culpable sin serlo. Puede ser que dijera yo he sido sin serlo, que sea mentira. Lo que no puede ser es que les llevara de la mano a los policías recorriendo la isla, desde la que tuvimos la suerte tuyo de hablar, por teléfono de noviembre. Lo recuerdo perfectamente. Una isla pequeñita, una décima parte de Menorca, en la que le grabaron comprando los cuchillos, comprando todo, saliendo con la moto del bungalows, con los restos del cuerpo de este señor, de hecho no apareció ni la mitad de la parte del cuerpo de este señor, o sea que es una cosa atroz. El torso, falta el torso donde al parecer además podría haberle dado una puñalada en el corazón, pero falta ese, que tragedia verdad para la familia, que triste Dios. La versión de Sancho, que para mí es insostenible, es la que se pelean en el cuarto de baño, él le empuja, al otro cae, se snooka y se muere. Hasta ahí me lo puedo creer. Que parece razonable. Pero no me parece en caso de que lo tiras al mar, ¿no? Ya. Y aparte de lo que, como bien señalas, faltaría una parte, como dice María José, falta una parte fundamental del cuerpo para poder practicar una autopsia, que podría desmontar la versión de los hechos que da Daniel Sancho. Es decir, si apareciese una parte del torso que tuviese algún tipo de heridas o de lesiones que fuesen compatibles con un apuñalamiento previo, por ejemplo. Que creen, parece ser. Pues ya la versión en la que él puede, digamos, intentar evadir parte de su responsabilidad diciéndome, yo me defendí, es como una pelea, es que fue accidental, yo le empujé, él se cayó, se golpeó, pues bueno, podría quedar desmontado también, ¿no? Y le cogieron no por las imágenes, las imágenes fueron resultado del primer origen, porque a los dos días en el vertedero, es una isla, allí no hay, no lo queman, trabajadores que son todos de la antigua Birmania, de Myanmar, se paran de las bolsas que tiramos todos a la basura, pieza por pieza, me refiero a las latas de los restos, y aparecieron restos, o sea, una mano, un brazo y demás. Y tiraron de cámaras y le han pillado, no han hecho otra cosa. Llama la atención, en cualquier caso, que no aparezca el torso. Porque tiró partes del cuerpo al mar. Al mar, claro. Es fácil, si hubiera tirado todo al mar, igual está ahora mismo bailando, si fue a los tres días a la Fumon Party. ¿Por qué no tiró al todo al mar? Porque además de malos tontos, es mi resumen. O mátalo en España, que no va a tener cadena de muerte. Esto lo hemos dicho, hazlo en España y te meten en la cama con un calacao y galletas. O podías no matar, billado. Pero aparte de eso, lo que sí es raro es que no aparezca el torso, y que vete a saber si incluso a lo mejor la misma policía tailandesa, digo yo, es una opinión personal, no haya tenido que ver o hayan hecho algo para mover ellos el torso y que no se sepa dónde aparece o no. No se sabe. Lo que está claro es que el panorama que se le presenta a Daniel es... Porque sospechas de la policía, lo digo, Miguel, porque no serías el único. Hay que recordar también que, en fin, ha habido diferentes noticias que apuntaban a la policía tailandesa en diferentes ocasiones. Yo he tenido amigos que han ido a Tailandia y la policía... La policía allí no actúa como aquí, o sea, la policía allí... El modus operandi de allí no es el mismo que aquí ni de lejos, ¿no? Y claro, ya no sabe si lo han podido hacer ellos porque les interese, ya que está allí. Dejar en esta situación a Daniel o que hayan hecho a ellos algo movido. Hay gente que dice que sí, lo pueden haber hecho ellos o no, o lo pueden haber escondido. Sí, pero en este caso lo que le interesaría a la policía es conseguir la mayor pena posible, ¿no? Eso sí. Que sería en este caso la pena de muerte. ¿Cómo lo consigues? Logrando precisamente que aparezca ese torso si puede acreditarse. Que en el peor de los casos, apareciendo el torso y que no tenga ningún tipo de lesión más allá de la versión de Daniel Sancho, se queda igual como está. Sin embargo, si ese torso aparece y se encuentran unas lesiones que podrían desmontar la versión de Daniel Sancho, pues hombre, pues estupendo, ¿no? Yo ahí en eso, con independencia de que efectivamente los estándares democráticos de Tailandia no sean los de España ni los procedimientos policiales de la policía tailandesa, con todos mis respetos, no sea lo mismo que la policía española o de una policía europea, pero entiendo que en este caso no afectaría en gran medida, ¿no? O sea, hay que decir que la tesis de Fernando Sancho, o sea, perdón, de Daniel Sancho, en la que se basa su defensa es eso, que hubo una pelea, que bueno, que la víctima, que por cierto, la víctima es el fallecido, que no se nos olvide, porque aquí a veces desde determinados medios de comunicación parece que es que la víctima es Daniel Sancho, el Daniel Sancho es un presunto asesino, presunto todavía, pero es el presunto autor de los hechos, y aquí la víctima es el fallecido y sus familiares, ¿no? Y a veces se ha intentado mucho, como bien comenta, ridiculizar un poco a la policía tailandesa, no sé si porque vale un pantalón corto o que nos quedemos muy listos, bajo mi humilde punto de vista, el sistema judicial es superior al suyo. Bueno, pero han apartado, ¿eh? A lo largo del caso han apartado un mando. Pero es que si no recuerdo mal, por vender a los medios, ¿no? Porque fue algo por vender a los medios, si no recuerdo mal, la actuación policial. Pero lo que quiero decir que a los pocos ya nos dieron fotos de todo, cosa que no tenemos de ningún caso, y lo hicieron público, que hizo una ronda de prensa, no me acuerdo el nombre del policía, que era el jefe que llevó a la investigación. Chan Chincún. Algo así, se llamaría este señor. Era Chinchampú. Y aquí no tenemos tanta transparencia cuando pasan crímenes hiperconocidos. Y el verdad, tienes razón. Se les podrían ver más las vergüenzas a ellos. Yo creo que son más serios. Y el malo, le han pillado por las cámaras a los tres días. En este caso, el malo es español. Imaginemos las ganas que tenemos nosotros si soportamos un crimen de que pillen al malo. Yo creo que una de las claves también, un poco, en este caso, es lo que tú apuntabas hace un momento, ¿no? O sea, Tailandia es un país que vive en gran medida del turismo. Es un país con un gran atractivo turístico. Y evidentemente, que haya crímenes que afecten a los turistas, crímenes de este tipo. Porque, bueno, robos puede haber. O sea, esas son cosas más o menos... Muy poquitos. Pero podría darse el caso, ¿no? El turista es una víctima propicia para que le hurten, para que le roben algo. Pero ya que estamos hablando de homicidios, de asesinatos, pues evidentemente eso da una mala imagen del país que yo creo que no les interesa. Y cuando se trata en estos países donde el turismo es una industria tan potente, interesa evidentemente esclarecer lo antes posible un caso de este tipo. Según los expertos consultados, estamos en ese interés que tiene la familia Sancho Bronchalo en que, bueno, pues España haga algo, negocie, apoye, para que su hijo no vaya a esta cárcel tan tremenda que la llaman el Hilton. El penal con este sobrenombre se considera extremo para personas como Daniel, sin antecedentes penales serios. Que bueno, que me hace un poco de gracia este asunto. Hombre, asesinado y descuartizado a una persona. No sé a qué se refiere esta gente. Este atestado está atestado no solo de presos, sino de los más peligrosos, desde asesinos de todo tipo a violadores, pasando por pederastas, narcotraficantes y matones. Vamos, que el plan no es bueno. Claro, no nos puede parecer el rey de Cachopo muy malo y Sancho que ha cometido un fallito. Tenemos que valorar los hechos en la misma medida. Yo creo que Tailandia es de los países más seguros del mundo para estar como turista. O sea, garantizo más seguridad en un callejuelo de Bangkok a última hora que en una callecita de Barcelona a las 5 de la mañana mismo, como está el Betis. ¿Por qué? Por el miedo que tienen los malos a que les cojan. Por el miedo que tienen a lo que explicaba María José, a las consecuencias en caso de desastre. En España los malos hacen el mal y no tienen ningún problema a entrar en la cárcel. Allí, entre otras muchas cosas, además de miedo a lo que puede hacer el rey, que hay una monarquía de las herias, tienen miedo a cómo va a estar en la cárcel, claro. Pues vamos a cerrar este asunto con la participación de la abogada Polonia Castellanos. Polonia, muy buenas noches. Uy, te oigo con muchísimo… bueno, no te oigo directamente. Vamos a pedir a nuestros compañeros que… bueno, a ver si pueden solucionar este asunto con el que vamos ya a poner punto final al primer caso del día de hoy para pasar al resto de temas hasta 10 casos que hoy traemos en cartera. O sea, era en Tailandia donde se había grabado el Expreso de Medianoche, aquella cárcel terrible de una película de los años 70. Hay una que es Hanoi Hilton, que está hecho en Hanoi, y lo… sabéis que partió en dos viendas en el norte y el sur, y esto lo han copiado de la historia de Hanoi Hilton. Hay una película muy antigua estadounidense, y claro, lo hacían con morbo porque cuando cogían a los estadounidenses, los vietnamitas, en la parte que era procomunista, esto era el infierno. Bueno, yo he visitado esa cárcel, ahora me refiero, hace un año… ¿La has visitado? La he visitado. Y es espectacular de verlo como turista, que ahí sufrían los pobrecitos míos, eso sí que era el hit-tool de cachondear. Voy a hacer un apunte. Bruce Lee cuando rueda la película de Karate a muerte en Bangkok, en Tailandia… Qué interesante. Dice que cuando llegó y la rodaba allí, el control y lo que se vivía allí con la policía de Tailandia, aún rodando una película, creo que era bastante serio el sistema allí, y el sistema policial. O sea, llegaban actores… No, no, claro, llegaban actores allí y tenía Bruce Lee que alegar, por así decirlo, oye, que éste viene a rodar conmigo. No dejaban entrar a cualquiera y al primero que viene sospechoso no entraba ni en el país. Eso contaba Bruce Lee en la película. Tremendo. Bueno, pues seguiremos informando. He tenido un hombre por abusar y por además grabar intimidades, imágenes íntimas de su hijastra, de la hija de su pareja. O sea, el hombre había instalado, fíjense, microcámaras ocultas en un peluche, en una bombilla y en un enchufe durante dos años en el dormitorio y en el baño de su casa, en la localidad malagueña de Mijas. Pasó la pelota a Javier de Laud, que además, como a todos, nos enerva, ¿verdad?, este tipo de casos, pero peluches. O sea, ya estarás pensando en tus bebés. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que los abusos sexuales, yo no me cansaré de decirlo. Creo que una agresión sexual es de lo peor que se le puede hacer a una persona. Una persona vulnera su intimidad, es un ataque a lo más esencial de una persona. Y en este caso, además, con un abuso de confianza por la posición en la que se encontraba el presunto doctor de los hechos como padrastro, como la pareja de su madre, que además, encima, la persona no sólo con eso se dedicaba a grabarse, me imagino que para su uso y disfrute posterior, porque no veo otra finalidad más que esa para grabarse, elevando un grado más la perversión, la parafilia, por decirlo de alguna manera, y además utilizando, parece ser que algún tipo de fármaco para reducir la voluntad de la víctima. O sea, no tiene desperdicio, la verdad. No, la verdad es que no. El autor habría estado, fíjense, grabando imágenes íntimas sexuales de la menor durante estos dos años, que yo les contaba, desde los 16 años hasta ser mayor de edad. Este hombre se enteró de la denuncia interpuesta contra él por la familia y huyó inmediatamente de la vivienda de Mijas. Estuvo durante tres semanas cambiando continuamente de casa de alquiler por una conocida plataforma online hasta finalmente ser localizado por la Guardia Civil en Málaga capital. Actualmente se está realizando un volcado de la información para comprobar si existen más imágenes archivadas. Se ha encontrado en el registro dispositivos de almacenamiento USB con grabaciones íntimas en las que se observaría el detenido agrediendo sexualmente a la menor, además de cámaras y las diferentes fármacos para la somnolencia tal y como nos explicaba Javier de Laud. Absolutamente vomitivo esto. Una salvajada una vez más y lo triste es que no contento con drogarla, dormirla, abusar de ella. Hay que estar muy enfermo para llegar a esta situación. Y luego grabar, o sea... Y es que esta pobre adolescente como queda el día de mañana, ¿no? Cuando se desnude para cambiarse de ropa un día normal, cuando tenga un novio normal, cuando tenga unas relaciones normales, ¿cómo va a quedar la pobre? Cuando alguien de su confianza dentro de su casa la droga... El novio, el marido, el compañero de su madre, o sea... Las víctimas de las agresiones sexuales son personas que para su desgracia, ¿no? Están abocadas a recibir un tratamiento psicológico, una terapia psicológica prácticamente toda su vida, ¿no? Para sobrellevar o recuperarse de la agresión recibida, ¿no? Yo no me puedo ni imaginar, ¿no? Lo que debe sentir una persona que es agredida sexualmente, ¿no? Me da igual un hombre o una mujer, un adulto o un menor de edad, ¿no? En este caso, además, los menores, o los ancianos, los menores, además, ¿no? En una etapa de estas, como están desarrollando su personalidad, ¿no? Creo que el daño puede ser, además, mucho más grave, ¿no? Psicológicamente, pienso que sí, desde luego, porque se quiebra, ¿no? El principio de confianza, que además es donde basamos mucho también nuestra propia autoestima, ¿no? No confianza, sino que lo que decimos, que se le tiene que pasar por la cabeza a un ser, a un ser de esta calaña para hacer eso. Y más, ya está más que lo hagas con cualquier persona, pero que encima llegues y lo hagas con tu hijastra, o sea, demuestra... Viven la sexualidad, obviamente, o la conciben de una manera completamente diferente a los estándares, ¿no? O sea, una persona que se siente atraída sexualmente por un menor, por un niño, ¿no? Una niña, pues es evidentemente... De la que haces veces de padre, porque es evidente que si ha convivido con ella, pues habrá hecho de padre naturalmente, ¿no? Probablemente que conviva a diario o casi a diario con esta chica, ¿no? Las agresiones sexuales a los menores normalmente las suelen padecer más las niñas que los niños. Eso está estadísticamente demostrado, estudiado. Y normalmente ya con 13, 14 años se empieza a disminuir el número de... o sea, las víctimas, ¿no? Suelen ser victimizados hasta esa edad más o menos por dos cuestiones básicas. A partir de esa edad, normalmente, se produce un cambio hormonal en las que nos transformamos y dejamos de parecer niños para parecer adultos, con lo cual ya no pueden resultar tan atractivos para sus agresores. Y por otro lado, también, cambia también la fortaleza física, ¿no? De la víctima que puede ofrecer cierta resistencia, ¿no? Claro. Vamos a hacer un altito en el camino, permítanme que les recuerde que por encima de todas estas noticias tremendas y, bueno, las de corte político ya ni les cuento, anda, que estamos apañados, ¿verdad? Pero la ilusión de tener un cuerpo estupendo, de que llegue el verano y que nuestra operación bikini sea perfecta, no nos la va a quitar nadie. ¿Te gustaría perder esos quilillos y demás? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. Fíjate, en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Además, te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte ni comida ni tampoco vas a pasar hambre, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Ni se muevan, ¿eh? Volvemos enseguida. Ya saben que la huella del crimen no ha hecho más que empezar. ¡Gracias! 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 ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. De Gracias por ver el video Continuamos en la huella del crimen, lo hacemos con Javier de Laguz, con César Blanco y con Miguel Romero y aunque les parezca, bueno porque les va a parecer increíble, la verdad es que no hemos dejado de hablar en este lapso para la publicidad del tema de Daniel Sancho, hay que ver lo que da de sí aquello que recuerdan titulamos como una serpiente de verano hace tiempo. Bueno, vamos con otro asunto también de enorme importancia porque el rey del cachopo la verdad es que se ha convertido en un personaje enormemente célebre lamentablemente a causa de un asesinato que ha terminado confesando. Cierto es que el hombre se ha pasado todos estos años diciendo que no, que esto tiene que ver con un tegemaneja de la policía, que además la víctima que era su novia Heidi, pues que volcaba droga, que entiendo que significaba traficar con droga, entiendo, no lo sé. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Robarla? ¿Robarla? ¿Robarla a otros narcos? Ah, volcar es robar. ¿Robarle a quien la vende? Me tengo que poner, me tengo que poner señores. Volcarle es quitar la cocaína a otros narcos. Ay, mira qué divertido. Pues mira qué divertido. Bueno, pues el caso es que el rey del cachopo, ustedes lo sabían que volcar era robar droga a otros. Bueno, yo siempre he dicho que este programa, además de informar, además de entretener y además de tener una profunda vocación de servicio, enseña muchísimo. Aprendemos mucho en este programa. Yo la primera que duda cabe César Román, conocido como el rey del cachopo, ha reconocido por primera vez desde prisión, que mató en agosto de 2018 a su pareja Heidi Paz, cuyo torso se halló en una de las naves del empresario ubicada en Usera. Así lo admite en una carta remitida desde la prisión de Soto del Real a la Audiencia Provincial de Madrid, en la que reconoce el crimen y expresa su arrepentimiento. Pido perdón a la familia de la víctima, recoge la misiva. Sergio Cebolla, muy buenas noches. Buenas noches, Mario. Sí, buenas noches. Hola, hola, Sergio. Tú te esperabas esto porque en torno al rey del cachopo he de decir que había apuestas. Hay personas incluso muy, muy, muy allegadas a él que estaban convencidas de su inocencia. Yo lo recuerdo, no daré nombres, pero desde luego he hablado directamente a lo largo de este programa con estas personas convencidas, pero plenamente de su inocencia y otras que no, que vamos, que esto estaba cantado. No sé en qué lugar te situas tú como experto. Yo como experto me planteo neutral, ¿sabes? Es decir, no me he posicionado ni en un sentido ni en otro. Me ha sorprendido, la verdad es que me ha sorprendido. Porque no, es verdad que él siempre ha estado diciendo que era inocente. Pero como se van acercando la mitad de la pena, lleva cinco años, cinco años y cinco meses en prisión, pues al acercarse a la mitad de la prueba es posible, hago la pregunta, es posible que haya influido la posibilidad de obtener beneficios para los invitenciarios. María José, pues ahí está la clave de la pregunta y la clave de la respuesta. Porque, Sergio, esto dependería del tiempo transcurrido o de la confesión y la petición, por supuesto, de perdón. No sé si tiene que converger estos tres aspectos. Claro, el arrepentimiento y la colaboración con la justicia pueden ser considerados como factores positivos en el marco de una posibilidad de que la Junta de Tratamiento de la institución penitenciaria evalúe positivamente la recomendación de cambio de clasificación del recurso. Si se acerca a los siete años y medio y lo ven como positivo, incluso el juez de vigilancia penitenciaria puede dar beneficios en ese sentido. Entonces, estamos hablando de cinco años y medio, siete años y medio debido a la gravedad del delito sería la mitad de la pena, pues estamos hablando que está en ese ecuador, ¿no? Entre he superado el tercio del cumplimiento de la pena y estoy cerca, en el 2025 estaría ya habiendo cumplido la mitad de los siete años y medio. O sea, la mitad de la pena de los quince años. Entonces, claro que puede influir y influye, porque no es solo que esto está… Es decir, sabemos que el tercer grado puede ser de una naturaleza o de otra. Puede tener que volver a la cárcel a dormir o puede que no. Entonces, claro, todo depende del grado de reinserción y la aceptación de la culpabilidad, el perdón, es un elemento clave que pone de manifiesto si se ha reinsertado o no, o existen indicios y factores que dan un vuelco favorable. ¿Está esto pactado o no está pactado? Pues esa es la pregunta que nos hacemos todos. Si esto está pactado o no está pactado, no sé. Hombre, tiene toda la pinta de ser una estrategia que duda cabe por tener que converger esos dos, tres aspectos que también has explicado, pero una pregunta inclinua, claro. Pero, ¿y si desde el principio hubiera confesado la verdad, te hubiera pedido perdón, no hubiera sido lo mismo? Podría haber accedido a beneficios y a reducciones, claro que sí. Es decir, cuando tú te conformas antes de entrar a lo que es el plenario, lo que se llaman las sentencias de conformidad, son sentencias que hay de reconocimiento a la culpa y se te aplica la mayor reducción posible. ¿Por qué no lo hice en aquel momento, verdad? Nos preguntamos todos. Claro, eso es lo que me preguntan. ¿Era inocente en aquel entonces? Pues no lo sabemos. ¿Se ha pactado esto porque verdaderamente lo que quieren es que este hombre hiciera esta carta? Pues no lo sabemos. Pero todo esto hace que pensemos que algo hay que se nos escapa. Si los jueces de vigilancia penitenciaria y todo lo que son las juntas de vigilancia, etc., pues le dan rápido el acceso a la semilibertad o al tercer grado, ya sabemos que algo se ha pactado o se ha acordado. Interesantísimo. Sobre este análisis de Sergio Cebolla, vamos a continuar hablando aquí en la mesa, en el plato. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y estaremos atentos cómo sigue lo que es esto porque tenemos que, como mínimo, si sale antes de noviembre del año que viene, es que había algo. Y si sale después, pues que también lo había, pero ya lo había pactado. Pues que no tengan ninguna duda nuestros telespectadores, que se lo contaremos, ¿verdad, Sergio? Por supuesto que sí. Un abrazo. Un abrazo enorme. Gracias. Buenas noches, señores. ¿Qué diferencia? Que no sabemos si ha sido él o no, con pruebas absolutamente irrefutables. Que lo ha confesado SIC, por negociar no lo sabemos. O sea, pero que haya sido él o no, 100%, no lo sabemos. Y que Sancho ha hecho lo de la mochila, lo hemos visto en un vídeo. Es decir, qué enorme. Con los medios de allí, grabando a este hombre, saliendo de su casa y llevándolo en una nave de usera, restos del cuerpo de la pobre señora que asesinó, no tendríamos dudas de que lo ha hecho, ahora que no. Heidi, se llamaba. Este muchachito de un metro y medio, no estarás en tu grupo de WhatsApp con él, no tenemos ningún compromiso. No, 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 afortunadamente, ¿no? Y una mujerona de un metro y setenta, preciosa, y este la partió en cachos y dice que no ha sido, no sabemos lo que ha pasado ahí, pero es lo triste, que no lo sepamos. Pero es que, vamos a ver, yo, estas conversiones, me creería si acaso la de San Pablo cuando se cayó el caballo o una cosa así, pero este señor que ahora nos venga contando una historia que ha tenido una revelación, parece ser que por eso, que ha abrazado la fe y no Ahora está lleno de amor. Bueno, 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 podría ser, pero a mí me puede... Bueno, alguien se casó diciendo que había visto la luz, ¿eh? Ya, a mí personalmente me cuesta, me cuesta creer, creer este, y me inclino más, como bien apuntaba Sergio Cebolla, una cuestión de una estrategia buscando un adelantamiento de la libertad condicional. ¿Que por qué no confesó esto en su momento? Probablemente, no lo sabemos, eso lo sabrán él y su abogada, nada más, probablemente porque obedeciese la estrategia procesal de ese momento y que intentasen buscar algún tipo de causa que, pues, invalidase el procedimiento o que sembrase una duda lo suficientemente razonable para que no se le condenase. Como ya se le ha condenado, y como bien apuntaba Sergio Cebolla, nos vamos aproximando a una etapa fundamental del cumplimiento de la condena, se puede adelantar esa libertad condicional si cumple una serie de requisitos que contempla el reglamento penitenciario. Entonces, pues, yo creo que es lo que va buscando. Ahora, pues, bueno, que este señor ha abrazado la fe y ahora, pues, es que, bueno, tal vez yo no me lo creo, pero bueno. Pero son las que ven la luz, la iluminación. Está bien abrazar la Biblia, como creo que ha podido hacer este hombre, pero vamos, lo fácil es lo que ha hecho él echar balones fuera de que aquí siempre la policía está por medio. O sea, aquí ahora eso es el de cielo de la mafia policial, esto que comentábamos antes, de un vuelco, no vuelco. Eran sus primeras declaraciones, que era todo un tejemaneje de la policía, ¿no? Pero vamos, que lo fácil es eso, que echen la culpa. Chico, admítelo. Has cometido un error, de mucho bulto, vas a ir para adentro, admítelo, pero no metas de por medio a la policía porque es la misma que tú estás acusando. Luego, posiblemente, quieras que te ayude y entramos en el debate de siempre. Claro, un cantamañano has metido en politiquilla, a nivel muy bajo. Fue pionero en lo del cachopo, hay que reconocerlo, de importar a nivel nacional de Madrid en concreto. Que están buenísimos, por Dios. El cielo dicen que no. Los que lo han proponido, dicen que no. No, 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 no. Hombre, rey del cachopo, no hay que añadir mucho más, vamos. Y esto de diplomas y todo, por lo visto, de su restaurante. Bueno, pues seguiremos informando, seguiremos pegados a las noticias que se vayan desprendiendo de este individuo y, bueno, al final, pues vamos a ver qué había detrás y, pues, se lo contaremos. Y difunden como material sexual las grabaciones de cámaras de vigilancia en Murcia. Esto es tremendo. Una mujer llega a casa, se pone cómoda, se queda en ropa interior en su salón y ve la tele en compañía de su hijo pequeño. Pónganse ustedes en su lugar. Una escena doméstica, sin mayor trascendencia, que se convirtió, sin saberlo, las víctimas, en material difundido en un grupo de Telegram con 237 miembros. No solo eso, las relaciones sexuales de una pareja en su dormitorio también acabaron como contenido del mismo chat. Ahora les voy a contar la causa, pero vamos con la primera rueda de impresiones. Perdonen que me ría, pero no tiene ni puñetera gracia, lo sé. Bueno, para mí la primera responsable de todo esto es la empresa de seguridad, que es decir, que es la que ha sufrido el ciberataque. Entonces, como depositaria de esas grabaciones de seguridad, debe tener algún tipo de responsabilidad. En otras ocasiones, aquí en este plató, hemos escuchado a otros contertulios que son abogados penalistas, hablar de este tipo de responsabilidad, y vigilando esta responsabilidad derivada que pueden tener las empresas. Fernando Zanego tira mucho de esa responsabilidad civil. Por ejemplo, es probable que la empresa tenga algún tipo de responsabilidad. Y luego, evidentemente, eso no quita la de los autores materiales de los hechos que han hackeado esas imágenes y además las han difundido sin el consentimiento de las víctimas. Claro, para entender enseguida la explicación. La causa es que todas estas personas, que han sido autograbadas, vamos a decirlo así, tenían en sus viviendas alarmas instaladas por la misma empresa de seguridad. Las grabaciones de estos sistemas, muchas de ellas de domicilios de la región, fueron interceptadas presuntamente por dos individuos detenidos y actualmente en libertad con cargos como presuntos autores de múltiples delitos contra la intimidad por descubrimiento y revelación de secretos. Bueno, perdonen que haga el comentario. Y estos tíos están en la calle, o sea, reinciden... Pero esto es... ¿Esto qué es? Pero no pasa nada. Allí no pasa nada. Pero ¿qué país estamos pagando? Yo lo que sí me recuerda mucho, y perdóname que te corte, César, me recuerda la película aquella de Sharon Stone, la cual es una de mis actividades favoritas de Acosada. Están notas en un edificio, están viendo las cámaras de Tecnolocas en todos los vecinos. ¿Esa no es la película del ebérrimo cruce de piernas? No, no es la de instinto básico. Ah, vale, vale. Entonces, era más o menos igual. O sea, tú espiabas a los vecinos, a ver lo que hacían o no hacían, solamente que en la película era un perturbado y no era una empresa de seguridad. Yo como vigilante de seguridad sí diría a las empresas de seguridad que montan alarmas, algo hay que hacer con esta gente. Algo hay que hacer con los que la han instalado y hay que investigar muy bien qué ha pasado o qué no ha pasado, porque es una violación de la intimidad en toda regla. Que saquen sus propias conclusiones las empresas de seguridad, pero vamos, hay que ver muy bien lo que se contrata y a quién se contrata. Un primer consejo para todo el mundo, que esto lo vamos a vincular muy raro, que pongan cinta de carrocero en la cama. Tip, no, tip César Blanco. Venga, cinta de carrocero en las cámaras de los ordenadores de las tablets. Es lo de embalar, ¿verdad? Sí, o cualquier cosa que pegue y que no... ¿Cómo me ha contestado que sí, eh? ¿Cómo lo de antes? Sí, pesada, cállate. Tontalaba. Cualquier cosa que tape la cámara. Y de verdad, en serio, porque de verdad estamos con inteligencia artificial. A dónde vamos a llegar nos van a ver hasta... Bueno, yo tengo cámara en mi casa. No sé si hay 12 cámaras por dentro y muchos sensores. No ponen cámaras en los baños ya porque saben que pueden ser boicoteadas y ya sería la leche que nos vieran en el baño duchándonos. Aunque no tienen que ver en ninguna parte de tu casa. Y una cosa, como tú bien sabes, son las cámaras, otra los sensores. Son objetos muy manipulables. Uno con un disco duro comprado en un centro comercial barato puede acceder a sus cámaras. Y nuestros discos duros, que es como un ordenador, son muy boicoteables. No sé si se hubiera estado volviendo loco. Pero insisto, empecemos por tapar las cámaras de los ordenadores y exigir a nuestra empresa de seguridad de volvernos el contrato que nadie lo hacemos de ver qué responsabilidad tienen cuando nos estén viendo en pelotas por casa. Claro, lo que pasa es que es verdad que una persona que contacta un servicio de alarmas y de detección en su casa nunca piensa que alguien va a hackear esas grabaciones de seguridad va a acceder a los discos duros o a los dispositivos que se almacenan esas grabaciones de seguridad que precisamente se guardan porque si hay un incidente, ponerlas a disposición de la policía pues que alguien las vaya a hackear y vaya a hacer un uso indebido de ellas. Porque lo normal es que no haya nadie visionándolas en directo en una central de alarmas sino simplemente que esas grabaciones se quedan almacenadas. Pero cuando salta la alarma, se graba las interiores como con flashes que hacen una película las interiores son un vídeo y estamos presuponiendo que el señor que está ahí viendo mil casas no es un perturbado presuponemos la valentía del soldado pero hay de todo en el reino de Dios. La central receptora de alarmas que en este caso es lo que suena cuando el tiende en cuestión invade en su casa o van a robar hay una persona allí que está dedicada que esa alarma sí salta mandar al vigilante en cuestión de la compañía y aparte avisar a la policía a saltar y grabar o sea empieza depende del sistema que tú tengas porque no es lo mismo cámara que sensor entonces una cosa cámara o sensor si salta la central receptora de alarmas eso figura y el vigilante de la persona en cuestión o la persona cualificada que esté en ese control tiene que automáticamente llamar a la policía para decir oye en tal sitio has saltado esto acércate y ahí ya es cuando está la policía por medio En general cuando vas a un domingo que salta todo cada mes que soy un despistado llaman a la propiedad para que le den un código para que a veces se mueve la ropa que ha extendido o cualquier tontada y si no te contactan haces lo que tú dices efectivamente o se mueve el gato es que se ha movido el gato ha saltado en el gato tengo un gato pues la que ha liado el gato o el perro tela ya saben cinta carrocera que para los legos pues es cinta de embalar no se lo pregunten a César Blanco porque se enfada efectivamente muchas gracias César yo creo que es una idea estupenda pero que barbaridad tener ya que andar así pero cinta carrocera si es el tip César Blanco no lo olviden el acusado de asesinar a su expareja en la zona Parque Nuevo de Granada ha reconocido efectivamente que el asesino y ha aceptado 21 años de cárcel este individuo asesinó con más de 50 puñaladas a su expareja en Granada y bueno ha reconocido los hechos ante la audiencia de esta ciudad ha aceptado 21 años de prisión el imputado ha pedido perdón a las niñas y ha accedido a la retirada de la patria potestad de sus hijas con las que no podrá comunicarse ni tampoco acercarse en ojo 31 años ¿qué sabéis de este caso? Bueno para mí hay varias cuestiones claras en este asesinato que al final el tipo penal porque se va a condenar este señor no homicidio sino asesinato que hemos explicado en este programa varias veces es un tipo agravado de homicidio y en este caso además concurren algunas de las circunstancias entiendo que concurren algunas circunstancias que permiten apreciarlo el ensañamiento es una de ellas le asestó más de 50 puñaladas a la víctima qué barbaridad Dios mío eso evidentemente denota desde un punto de vista criminológico también una ira un ánimo claro de matar a la víctima porque es que claro Javier de Lauz es criminólogo y estaba intentando invitar a nuestros oyentes mientras que te estamos escuchando imagínense una dos tres cuatro cinco así hasta 50 puñaladas en un estado emocional pero claro qué se puede sentir en esos 50 es que tardas mucho se te cansa el brazo este señor estaba acechando a la víctima en el garaje de su casa esperando que ella fuese a coger el coche para ir a recoger a sus propias hijas y él aprovechó ese momento de manera alegosa sorpresiva para asesinarla y además como hemos dicho antes le asesto a 50 puñaladas evidentemente concurre a circunstancias para imputarle un asesinato está claro que este señor pues no es una persona que debe estar apartada de la sociedad y evidentemente 31 años sin poder hacer caso a sus hijas me parece un poco la verdad sí sí desde luego ese elemento fue porque estaba haciendo mujer vida con otro tema de celos y 26 años de cárcel me parecen pocos 50 muchas puñaladas pero 26 de cárcel a que luego cumplirá 15 en nuestros grandes palas de cárceles seguramente a costa de nuestros impuestos a esto le mandaba yo a Tailandia me mandaba yo a esto a Tailandia le mandaba yo ahora nos da envidia el sistema judicial tailandés que tanto medio criticaban en otros medios ahora nos da envidia yo no lo critico a mí me parece que quien mata quien asesina y quien viola tiene que estarle en las cárceles de Tailandia no tiene que estar en Soto del Real ni en ninguna otra tiene que estar en cárceles como Tailandia en este sujeto la policía le detuvo en un descampado al que huyó después de asesinar a su ex mujer y él le dijo a la policía que es que había hecho que era algo que él tenía que hacer o sea estamos hablando de personalidades que son celotípicos son incapaces de asumir o tolerar que como bien apuntaba Miguel su pareja estuviese haciendo su vida primero que le haya dejado no lo toleran y segundo que encima su pareja tuviese la osadía de rehacer su vida con otra persona entonces eso para estas personas este tipo de sujetos es un detonante clarísimo para cometer un crimen de estas características y luego la idea de que estén muchos años en muy malas cárceles que compartió María José y yo no es solo por rabia y por mala leche es porque donde se aplica eso se delinque menos no sé qué les pasa que se curan los malos donde tienen miedo a más penas y peores cárceles hay menos delidos de estos asesinatos, violaciones yo a ese respecto tengo mis dudas como crimen digo la pena de muerte yo siempre digo lo mismo yo siempre digo lo mismo al final ese fin disosorio de la pena es cuestionable es decir en países como Estados Unidos o en Tailandia se siguen cometiendo asesinatos siguen cometiendo homicidios a pesar de que se enfrente a una cadena perpetua o incluso una pena de muerte no digo bajarlo a cero los homicidios te doy el dato el segundo día te tengo el dato que me lo he mirado yo para mí por ejemplo un caso paradigmático es por ejemplo eso volvemos a Estados Unidos es un caso sobradamente conocido hay pena de muerte por diferentes métodos en diferentes estados en el país y tiene una tasa de homicidio bastante importante las cárceles las cárceles en México por ejemplo desde luego no deben ser nada deseables sin embargo tiene un nivel de homicidios pero el mismo individuo que se comporta en Marruecos como una vela aquí se le olvida ser vela el mismo individuo yo lo otro día leí en un artículo que muchas cárceles leí en un artículo en una revista que por ejemplo lo del tema de este de Bukele ese tipo de cárceles no te vamos a matar pero vas a estar aquí el resto de tu vida te vamos a hacer lo que tú has hecho multiplicado por mil yo creo que eso es lo que se debería hacer aquí algo así tipo vas a sufrir pero hasta límites insospechados porque matarte es fácil o ejecutarte pero que sufras ese es el momento les voy a hablar del riesgo de tener alto el colesterol y les voy a dar buenos consejos para que esto no ocurra el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que es verdad que aumentan el riesgo de padecerlas algunos pues hombre pues no son modificables como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares pero sin embargo en otros si podemos actuar y es fácil solo hay que mantener una dieta y un estilo de vida saludable y realizar ejercicio físico eso sí con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciasmundonatural.es regresamos enseguida para compartir con todos ustedes la recta final del programa y cuatro casos como cuatro casas de Mundo Natural de Mundo Natural La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿le cuesta mantener la pintura de su coche sin arañazos? un descuido con el carro de la compra o al meter la llave puede salirnos muy caro le presentamos Platinum 20 Seconds el reparaarañazos profesional que hace su trabajo en tan solo unos segundos todo lo que necesitan para que su coche quede como nuevo es su esponja especial y la maravillosa pasta Platinum con esto solo tiene que frotar el arañazo y en menos de 20 segundos los rasguños que haya sufrido en esa zona desaparecen completamente dejando el coche como nuevo es realmente fantástico les garantizamos que no hay ningún producto en el mundo que pueda hacerle competencia a Platinum 20 Seconds estoy seguro de que se están preguntando cómo funciona un coche se pinta poniendo diferentes capas de pintura que están separadas por muy poca distancia cuando le aplicamos Platinum 20 Seconds con su esponja especial las partículas de las diferentes capas se esparcen y la pasta especial las vuelve a unir sin que se pierda el color original mientras pulimos con la esponja la pintura queda homogénea de nuevo y el arañazo desaparecerá y como mucho en 20 segundos de tiempo el arañazo habrá desaparecido y su coche quedará como nuevo con Platinum 20 Seconds conseguirá eliminar todos los arañazos de su coche en un tiempo récord recibirá su Platinum 20 Seconds con una cantidad suficiente como para arreglar más de 100 arañazos en el coche o en la moto que funciona en cualquier tipo de pintura y color con su pedido también recibirá la esponja especial que le garantizará los mejores resultados todo esto por el inigualable precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo todas las personas que realicen su pedido en los próximos 5 minutos recibirán un segundo set de Platinum 20 Seconds completamente gratis deseprisa en hacer su llamada porque esta oferta es exclusiva para la televisión no pierda más tiempo y llame ya nie que no es todo en la visión en la visión Con Javier de la UZ, seguimos con César Blanco y con Miguel Romero y vamos a sumar a Erick Encinas para comentar nuestro siguiente caso. Piden seis años por raptar y pegar a su novia menor, menor ha ocurrido en Castellón. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Erick? Buenas noches, María José. Muchísimas gracias, Erick. Está pasando tremendo con una menor, además, raptada y maltratada. Otro caso, este es otro suceso tremendo que ocurrió en Castellón, como bien has apuntado, de una menor de edad en su momento, en el momento de cuando se produjeron los hechos, que hay que enmarcarlos en diciembre de 2021. Y es a raíz de una expareja de esta menor, que es mayor de edad, se aprovecha de esa situación cuando un amigo queda en una quedada, en un piso, y la expareja y otro hombre encierran a la chica, por lo tanto la secuestran, realmente es así, porque tiran la llave de la habitación donde está, de una habitación con llave, y dejan encerrado también al amigo de esta chica, de esta joven. ¿De acuerdo? Entonces, pero el amigo logra escapar dos horas después por la ventana, pero la chica no se atreve a hacerlo, y por lo tanto vive una situación de auténtico pánico. Pero es que además va más allá, es que le agreden, le agreden dándole varios golpes por todo el cuerpo, en la barriga, en la cara, y por lo tanto hablamos de un maltratador en potencia, el principal agresor, para el cual piden, la fiscalía pide seis años de prisión, además de una indemnización para la victima, como también pide su familia por los daños recibidos. Pero es que además también se pide eso, bueno, se pide una pena menor para el cómplice que formó parte de este ataque a esta joven, ¿no? Entonces, fue, ya digo, un momento de pánico que vivió la menor y que lo relata, además, lo va a relatar en el juicio que tendrá lugar ahora muy pronto, el día 29 de abril, y ahí la defensa lo que va a utilizar es precisamente, sobre todo, ese hecho, no también de parentesco, además, que hay con las parejas, y además el hecho de que sea menor cuando se produjeron los hechos, es decir, van a utilizar todo eso para aumentar la pena para los agresores. ¿Qué historia la realidad supera con creces la ficción? Sin ninguna duda, querido Eric, muchísimas gracias. Sobre tu análisis vamos a seguir comentando aquí en el plato. Muchas gracias. Muy buenas noches. Pues que parece una película de terror imaginarse a esa chavala, como la encerraban, que debió de sentir, Dios mío. Geográficamente la mayoría de los crímenes están pasando en el Mediterráneo, en nuestro español, es una cuestión que si le ponemos un mapita, ponemos circulitos, no hemos hecho el dato, pero es exagerado, salvo de Cachopo y Sancho que está más lejos, no solo hoy, no es el primer problema donde nos pasa. Lo hemos observado en varias ocasiones. Hemos observado este extremo, efectivamente César además lo ha remarcado en más de una ocasión y también le parezca lo que le parezca a quien le parezca, porcentaje enormemente elevado de los delitos más brutales que se cometen en este país están protagonizados por extranjeros. Ya sé que no gusta, pero esto es así. Eran cosas que no pasaban antes, son hechos, yo no he escuchado esto a mi vida, es una historia de terror, lo que ha producido esta pobre chica. Hombre, además, verte, no sé, una chica a menor de edad, verte encerrada en tu casa privada de tu libertad y siendo agredida por estos dos sujetos, eso en primer lugar también te da una medida de esos agresores, primero el cómplice que también se presta a formar parte de esa agresión, por mucho que sea tu familiar o tu amigo o lo que sea. Por otra parte, con qué impunidad, con qué derecho se cree una persona a encerrar a su expareja, que ya no siquiera es su pareja, es su expareja, estaría mal igualmente que fuera su pareja, pero en este caso es su expareja, que han roto su relación y se cree con el derecho de encerrarla en su propia casa y agredirla. Es una simetría del crimen anterior por el sentido de propiedad hacia la mujer. Eso es, al final es una cosificación. Esto es perturbar, no es vero. Sí, sí, es una cosificación de la pareja, de una inadmisión de una circunstancia nueva, de que ya la relación se ha terminado, cada uno va a hacer su vida por su lado y esa incapacidad para asumir esa situación nueva. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Es tremenda la vida donde podemos llegar a encontrar la muerte. Un hombre ha fallecido este pasado sábado a consecuencia del golpe que le ha causado la campana de una iglesia. El hombre, fíjense, tenía solo 30 años, ha fallecido este sábado en el municipio del Pinel de Bray en Tarragona al ser golpeado por la campana de una iglesia que volteaba para avisar a los vecinos de la celebración aquella mañana de la tradicional romería de Santa Magdalena. El suceso ha tenido lugar poco antes de las 7.30 horas en el campanario de la iglesia de San Lorenzo. Bueno, caray, permítanme la broma, con que a quien me adruga Dios le ayuda. Aquí, desde luego, este hombre dio la campanada bien dada, o le dieron la campanada. De esa manera, morir de esa manera tan atroz por un golpe de una campana. Es el segundo hombre que muere en lo que va de año por tocar la campana, parece que es una broma, este por un campanazo, el otro al mover la campana. Lo recordamos. Y en Semana Santa ha muerto un montón de gente, que no es lo mismo, porque hizo muy mal tiempo haciendo esos selfies a los acantilados, al borde, 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 borde. No sé, se puede morir de una manera más normal, ¿no?, que tocando la campana. Hombre, lo de los selfies, la verdad que ahí yo creo que es más una cuestión de estulticia que de otra cosa. Totalmente. O sea, exponerte de esa manera, por hacerte una foto para subir las redes sociales y exponerte de una manera que puede terminar en un desastre, pues la verdad que lo veo que roza la estulticia. Una parte de deficientes, pero... Estos son accidentes, desgracias, accidentes, que se tienen que dar circunstancias, pues oye, muy extrañas para que se produzcan. Pero es verdad que quizá, pues hombre, son las típicas circunstancias que dices, bueno, es que nunca pasa nada, ¿no?, la costumbre, el hábito de todas las fiestas patronales, pues nos subimos aquí o hacemos esto, otro, y nunca pasa nada, nunca pasa nada, hasta el día que pasa, ¿no? Y se cuenta nunca. Desgraciadamente, pues esta vez hay que lamentar a una víctima, ¿no? Hasta que pasa, efectivamente, y se cuenta en un programa de sucesos. Bueno, ¿qué está pasando en el Mediterráneo? Dos fallecidos en una urbanización de Calpe. La Guardia Civil está investigando el hallazgo de dos cuerpos de dos varones en dos viviendas colindantes en una urbanización de Calpe, concretamente en Alicante. Ambos cadáveres presentaban heridas de armas de fuego. Los agentes han localizado los cuerpos sin vida. Uno es español, el otro francés, ambos mayores de edad. Y la delegada del gobierno en la comunidad valenciana ha confirmado que los dos fallecidos son dos vecinos de la localidad de Calpe, de viviendas diseminadas del término municipal y que han aparecido los dos cadáveres en dos ubicaciones distintas. Entre esto y hace un par de días, ayer mismo, comentábamos la noticia en Marbella, que de pronto está sentada en una terraza y la gente se lía a tiros. Pero es que esto es muy habitual, esto verdaderamente que está pasando. Eso fue la semana pasada el caso que contábamos también de dos hermanos que salían a tiros y matan a uno al otro. Yo no sé qué está pasando. Sí, pero bueno, mira, creo que no tiene nada que ver. Sí, pero que acaben dos vecinos por una discusión así. Esto es muy de España. Esto es muy de España. Ahora, lo que no es de España, o sea, eso de me sube la sangre y terminamos con todo y muy español. Ahora bien, lo que no es nada español es qué está pasando en Marbella. O sea, que está sentada y la gente se lía a tiros, que de pronto cae un ruso que había decidido que no iba a la guerra en Ucrania, que estaba el hombre escondido. Y llegan y lo matan. Bueno, en fin, por poner solamente un par de ejemplos. ¿Qué está pasando? Y ahora en Calpe, un lugar súper tranquilo y aparecen dos personas muertas en lugares distintos. Criminólogo. De esto, la verdad es que para empezar tenemos poca información. Ninguna. Entonces, solo sabemos que son dos varones, un español y un francés, y que eran vecinos de la misma localidad. Y que el arma es la misma. Con lo cual, podemos deducir así de a bote pronto que uno mató al otro y después se suicidó. Ahora, los motivos, pues vaya usted a saber, con la información que tenemos sobre la mesa. Poco más podemos adelantar sin tener acceso. Seguramente, el juzgado que lleve la investigación habrá decretado un secreto de sumario. Y la Guardia Civil está haciendo las pesquisas oportunas. Ahora, ¿cómo está cambiando España? Te doy un dato, hombre. Os doy un dato. Por favor. Cuando yo era chaval, en mi pueblo se dejaba la puerta abierta. Lo digo para que entendáis lo que deja votando María José. La puerta abierta. Y no la puerta de mi abuela, la de todo el pueblo abierta. Y vas a preguntar por Pepito, entras por medio de la calle. Imaginaros ahora eso con lo que está pasando. Aquí no estaría la puerta abierta. Han forzado la valla, han forzado la puerta, han roto la cámara, han matado a uno y luego han matado a otro. O cosas muy raras. Pues yo todavía, hace unos años, pero no muchos, hacia 2014, he llovido en el campo y, no sé, casas, y ahí las casas estaban abiertas. Hoy no creo que nadie lo haga. Hoy es impensable. Pero estoy hablando hasta 2019, 2020. Hace 15. De todas maneras, la fenomenología delictiva en los últimos, vamos a hablar, por situarnos desde el 78, en democracia vamos a hablar, y por ponernos un horizonte suficientemente amplio, pero tampoco vamos a irnos al siglo XIX, evidentemente ha cambiado. O sea, ha cambiado la situación sociopolítica en España, la situación económica. Las drogas, por ejemplo, han jugado un papel fundamental en el fenómeno delictivo español. Los homicidios en España, pues la mayoría que suelen tener lugar en España están relacionados con la violencia de género. No estamos hablando de homicidios que, más allá de casos puntuales, tengan que ver con criminalidad organizada, o con ajustes de cuentas, que también los hay, pero debemos situar, afortunadamente ya no tenemos el terrorismo de ETA azotándonos en este país con crímenes semana sí, semana también. Entonces, bueno, pues tenemos que entender también que el crimen evoluciona. Las normas, la legislación española ha evolucionado en unas cosas a mejor, en otras cosas, pues a lo mejor no tan a mejor, ¿no? Es cuestionable. Y los medios y técnicas que utilizan los delincuentes y la policía, pues también ha evolucionado, ¿no? Pero por ir a corto plazo y dar un dato, de 5 años a hoy, de 5 años a hoy, digamos pre-COVID-19 a hoy, se han multiplicado por 3 las violaciones con penetración. No hace 40 años. Eso es un dato. Según el Ministerio de la Ocina. No es opinión. Sí. Eso es un dato objetivo. Por 3 en 5 años. Esos datos son objetivos, pero... Y vamos a más, o estuve a la escala y en la pandemia no cayó. El año 20, que estábamos cerrados, subió poco. Pero yo creo que ahí tenemos que hacer un análisis muy profundo. ¿Qué ha cambiado en 5 años? Pues ¿qué ha cambiado? Pues tendremos que ver si, por un lado, la cifra negra de criminalidad que teníamos antes se ha disminuido. Es decir, cuando hablamos de cifra negra de criminalidad, es de hechos delictivos que se producen y no se denuncian. Debemos saber, que probablemente sea muy complicado saberlo, si antes había el mismo número de agresiones sexuales, pero no se denunciaban. Y ahora sí se conocen y, por tanto, tenemos conocimiento porque se contabilizan y figuran en las estadísticas policiales y judiciales. No sabemos si es así o no es así. Pero el gobierno está fallando si lo sabemos. Ahora, ahora tenemos que ver, por ejemplo, en el caso de las agresiones sexuales, ¿cuándo se están produciendo? ¿En qué contexto? ¿Lúdico o no lúdico? ¿En la intimidad del hogar? No dan ese dato. Claro. Nacionalidades de los agresores sexuales, que también es importante desde un punto de vista criminal. Sin dato no de análisis. La edad, la condición social, económica y la nacionalidad, también es importante para prevenir un delito. Lo que está claro es que las leyes, sí es verdad que el cambio que han dado ha sido a peor. O sea, con todo lo que se ha remodelado las leyes de la violencia de género y demás, hay más víctimas, yo creo, decían el otro día, que nunca. Ahora, desde unos años para acá, desde que se modificó la ley, está cayendo la gente como moscas. En cualquier caso, en este sentido, tampoco leía hoy también otra partida de dinero al Ministerio de Igualdad para luchar contra la violencia de género. Miren, no es, claro, es una cuestión de dinero, por supuesto, pero es una cuestión también de estrategia y de inteligencia y de personas aptas para estar al frente de un ministerio, cosa que naturalmente, lamentablemente, en España no ocurre desde tiempo inmemorial. Te cuento una en 30 segundos. Por favor. Estoy hoy comiéndome un cocido en una terraza en Madrid. Te lo iba a preguntar. Pues venga, ya lo cuento. Y en el primer piso de enfrente, discutiendo un hombre, a gritos, insultando, y se escucha el tortazo desde abajo, físicamente. El hostiazo que le ha dado, se escucha. La mesa le ha llamado a la policía, se activa el protocolo este que está desnombrando, y vienen dos patrullas con cuatro policías, dos y dos, y suben al primer piso, y es que resulta que eran dos gays que le habían pegado un tortazo uno al otro y no podían hacer nada. Es decir, en función de quién pega a quién, no me meto ni con defender al hombre cuando le pegue a la mujer, que habrá casos entre el reino de Dios de todo tipo, pero entre lesbianas y gays, pues es que no, no pasa nada porque te ha pegado el muchacho. Y entre, o sea, no se activa el protocolo. Pues tenía que ser un protocolo de malos tratos. Bueno, lo que pasa es que ahí hay dos, podríamos estar hablando de dos tipos penales diferentes. Uno estaríamos hablando, cuando hablamos de violencia de género, que se produce cuando el hombre maltrata a la mujer, sea su expareja, su pareja actual, conviviente o relación de la afectividad, como dice el código penal, o en este caso, unos malos tratos en el ámbito familiar, que se pueden dar entre dos convivientes que forman parte del mismo núcleo familiar, con independencia de que sean pareja o no sean pareja, sean del mismo sexo, de distinto, padres e hijos, hijos de padre, hermanos. Si llega a ser un hombre que va a una mujer, se lo llevan de las orejas. Muy probablemente. Eso no es lo claro. Bueno, señores, cambiamos de tercio. Miren qué cosa más tremenda. Bueno, nosotros mismos hicimos un especial en la huella del crimen sobre violencia becaria. Un especial absolutamente sobrecogedor que he de confesarles que nos resultó difícil realizar ese programa, además, por el tipo de noticias que rescatamos. Es tremendo. Bueno, pues les traemos un caso de un individuo. Ha sucedido allí en nuestras fronteras. Se lo contaba en el sumario del programa, concretamente cerca de la ciudad de Hanover, en Sprink. Un individuo ha sido condenado a 13 años de prisión, fíjense, por inyectar a su bebé, Mercurio, o sea, él era el padre de la criatura, se quiso vengar de la pareja, de la mujer, no sé si estaban casados o no, pero naturalmente poco importa, porque al parecer ella se había distanciado de él justo al nacer la criatura. Bueno, o este psicópata enfermo que nunca tendría que haber visto la luz del sol, pues le ha dado por ahí, por pensar que la niña responsable del alejamiento de la mujer, bueno, no se estoy flipando, le ha inyectado Mercurio. Bueno, afortunadamente la criatura se ha recuperado. Gracias a Dios. Que eso es lo más importante, pero nuevamente nos encontramos en estos casos de violencia vicaria, un progenitor que utiliza a su propio hijo para hacer daño a la pareja. Y ese es el leitmotiv constante. Me parece ser que el caso, según pone la noticia, me ha parecido leerla, ha sido que el bebé la abandonó en su nacimiento al niño, la madre, y en venganza a ella, por eso le inyectó el mercurio. Sea como sea. Pero ahora sí, es una salvajada. Qué laxos los alemanes, 13 años por un intento de asesinato al niño, por meterle mercurio y no es para darle vitaminas, o sea, le ha matado de milagro. Qué laxos porque 13 años... Es milagroso que se haya salvajado. Él, por lo que he podido leer, el autor, el padre del bebé, en su ánimo no estaba matar a la criatura, sino simplemente, y digo, simplemente, vamos a entrecomillarlo. Como lo dirán con los mentiros, ¿no? Es hacerle daño para, a su vez, dañar a la madre. Aquí en el Código Penal Español también se contempla, ¿no? Hablamos de ánimos necandi y ánimos laedendi. Y ánimos necandi cuando el ánimo del autor es simplemente lesionar y el ánimos laedendi es cuando el ánimo es de matar. Otra cosa es que, aunque solo tengas ánimo de lesionar y se pueda demostrar, que el resultado sea igualmente de muerte. Pero bueno, ahí entraríamos en otras disquisiciones de carácter jurídico que, bueno, pues tampoco... Aprovechamos, ya que estamos aquí, afortunadamente, en televisión, que todo lo que se plantea tirar un niño a un contenedor que ha pasado en España en el último año, estas animaladas, que son animaladas, lo hagan midiendo la dosis o no, que lo entreguen a adopción. Que se lo burra, por Dios. Ni a un perro ni a un gato, pero por Dios, aún no le tiran un contenedor. ¿Cuál es el problema de esto? A los perros y a los gatos tampoco se les tira un contenedor porque hay algunos malnacidos a los que espero que naturalmente el karma actúe. Yo es que creo en el karma. Así que si alguien nos está viendo y es de esos malnacidos que tiran animales a un contenedor o metidos en cajas, que sepan que la vida siempre pasa factura. No lo olviden. Y como prevención, por Dios, seamos seres como Dios manda. Por Dios bendito, protejamos a los animales y nos protegeremos a nosotros mismos. No tiren animales. No tiren animales. Y si lo hacen, espero que se acuerden de mí algún día. Yo es que tengo, como iba a decir, tengo tres gatas que para mí, cuando lo dices tú de los animales, no la muerte, pero la deseo, la mayor de los castigos a ese tipo de gente que hace esas cosas o tira niños a la basura. No entremos ahí porque yo, verdadera, primero, para mí es muy difícil contenerme. Bueno, para mí es muy difícil contenerme siempre. Ya saben que yo soy de carácter pasional, pero ya me tocan el tema de los animales y ahí ya me vuelvo loca y ya mañana estoy en prisión. Lo que iba a decir de los niños es que lamentablemente hay gente que quiere ser padre y no puede. Y luego llegas y te cuentas con casos de estos. Chico, en lo que tú dices, dale una adopción o busca otra opción, pero no le hagas eso a la criatura. O sea, no ha aparecido en el contenedor vivos y muertos, en lo que va de año, en España, no en general. Sí, 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 lo hemos contado. Es una cosa que es inhumana. Mira, tengo que decir que en Palma de Mallorca, hablando del Mediterráneo, es que... Como hagamos circulitos. Qué tremendo, sí. Pero bueno, recuerdo también otro caso que no sé ubicar ahora mismo, pero qué horror, por favor, denlos en adopción. Recuerdo aquí en el plató que comentamos el caso de una chica, sí, en España no sé dónde, no recuerdo ahora mismo, que había ocultado el embarazo a sus padres. Sí, ¿lo recuerdas? Y que... Y se lo encontraron muertos en un armario. En el armario. El padre era así, ¿verdad? Muy tremendo. Pasaron unas cosas, yo no sé ustedes, yo no era consciente de lo que pasaba en el mundo, hasta que me puse felizmente al frente de este programa. A mí que me gusta tanto el comportamiento humano de toda mi vida, es apasionante, pero de verdad, hay cosas que parecen ficción, no parecen realidad, ¿no? Yo recuerdo lo que se decía en la pandemia, saldremos mejores personas, por menos mal. Eran más fuertes, creo, ¿eh? ¡Qué chorra! Sí, pues no se oyendo, pero bueno. Seremos más fuertes, sí, ¿no? Más fuertes. Sí, el eslogan era, saldremos más fuertes. Que entra en la LOXE, entra en la LOXE, el año que ha hecho la LOXE, haciendo un poco de matiz y dando un poco de humor. Y luego lo de la pandemia, estábamos mal, pero lo de la pandemia ya terminó de matarnos a todos. Bueno, miremos al frente y miremos al futuro. Y vamos a finalizar el programa, como viene siendo habitual desde hace algunas fechas, con una noticia en torno al misterio, que les queremos hablar de la Torre de Calahorra. Es el lugar más misterioso de ELXE. Espíritus, túneles y enigmas. De entre los muchos edificios que forman el rico patrimonio de ELXE, la Torre de Calahorra es probablemente el más especial. Las historias y leyendas que tiene la infraestructura le hacen ser objeto de misterios que le han acompañado durante sus más de 800 años. No sé por qué, les recuerdo que esta torre fue construida allá por el siglo XIII. En la actualidad mide 10 metros, pero antes del terremoto que sacudió la ciudad en 1829, se elevaba hasta los 25. La experta en historia, una experta en historia y en leyendas, explica que está situada en un lugar estratégico y que se ha utilizado para muchos fines, más allá de las labores defensivas. En el siglo XV y XVI se le adosó extramuros, una casa señorial con dos plantas y un sótano para aprovechar el almudín, almacén de grano de la época. Y es entonces cuando se crea la famosa sala de la logia masónica, una habitación plagada de frescos con motivos egipcios, esotéricos y símbolos masónicos sobre la vida y sobre la muerte. Bueno, esto solamente son algunos datos. ¿Os gusta el misterio? Ayer hablábamos de Belchite y de las psicofonías que habían dado la vuelta al mundo. Se había vuelto viral la psicofonía sobre la guerra ciberespañola. La verdad, sobrecogedor en el caso de hoy. Es una torre que todo el mundo puede visitar, pero que al parecer hay espíritus, hay enigmas, hay mucho misterio. ¿Qué menos miedo da de hoy? Porque comparado con las otras nueve, esta está un poco de morbo y un poco de gusanito, pero es mucho más agradable que las otras nueve. Para cerrar bien, ¿no? Para cerrar bien, efectivamente, creo, porque es una forma de dejar a nuestros telespectadores, es verdad, con un cuerpo, bueno, con el mismo cuerpo que nos vamos nosotros. Así que, bueno, hemos pensado en cualquier caso, el misterio es enormemente atractivo. Y, bueno, ¿saben? Acabas de recordarme, César, una de mis películas favos, que es Mary Poppins, y Mary Poppins decía, recuerdan, que a los niños les daba la medicina con un terroncito de azúcar. Quizá este sea nuestro terrón de azúcar, ¿no? Súper califragilístico, espilamitoso era, ¿no? Pero bueno, interesante para visitarlo, ¿no? Sí, yo creo, además, este tipo de lugares, ¿no? Se presta mucho también un poco a la leyenda, ¿no? Pues siempre esas edificaciones medievales, estamos hablando además de masones de por medio. Lo tiene todo, ¿eh? Se presta un poco siempre a lo misterioso, la historia de un pirata que estuvo allí, un pirata bereber que estuvo encerrado allí hasta que se convirtiese al cristianismo. Quiero decir que si hay una serie de elementos, ¿no?, que calan muy hondo en la cultura popular y que alimentan un poco a la leyenda, ¿no? O el caso de Pedro Ibarra, me parece que es el arqueólogo tan famoso y licitano, ¿no? Que, bueno, pues que incluso hacía sesiones de espiritismo allí, es que todo eso alimenta a la leyenda, ¿no? Claro. De hecho, vamos, me imagino que además se alimentará porque es un gran atractivo turístico también, ¿no? Pues justamente al hilo de este titular que nos daba Javier de la Ud como uno de las historias, ¿no?, que al final tienen más peso en esta historia que les contamos de la Torre de Calahorra. Si ustedes van a pasar por allí, no dejen de visitarla, estudien, llévense, también pueden consultar este programa. Miren, de las más famosas sobre esta torre es, como decía Javier de la Ud, la historia del corsario Vendrager, un pirata muy temido y muy conocido, además por sus saqueos, que fue encerrado en la Calahorra hasta que se convierta al cristianismo, tras la visita noche tras noche de la Virgen de la Asunción, que aprovecho para decirles que es la patrona de Elche. Como pueden comprobar esta historia, esta historia como la típica historia, también para decirle a la gente que sea bueno y que se aleje del Islam, y asegura que la fortaleza tiene muchos otros secretos, que se aleje del Islam en aquellos momentos, porque consideraban que tenían que ser cristianos. Nada más, pues eso, este tipo de lugares, que además la geografía española está regada de lugares, de estas características, y de hecho hay personas que hacen recorridos, o sea, turismo de lugares misteriosos, por conocerlos, duermen en esos sitios en busca de esos fenómenos paranormales. Ah, bueno, claro, el tema de los cementerios. Yo creo que si ustedes estaban con nosotros, ayer recordarán que estábamos hablando de algo de cementerios, y alguien dijo lo hermoso que era, y de pronto dijo, bueno, Dios mío, como que he dicho, no, no, los cementerios son de una belleza, algunos de ellos absolutamente brutales, y es otra cosa distinta, claro, es lo que simbólicamente significa, ¿no? Sí, eso sí, da un poco de reparo. Yo, enterradores, yo he conocido a un amigo que era enterrador, y decía, escucha, una cosa es la leyenda, y otra es estar ahí. Y sí es bonito de ver, pero sí es cierto que hay veces que pasas, pasa verdadero miedo. Cuando vas andando, él me contaba, dice, yo cuando iba andando, y a lo mejor pisabas alguna lápida o algo, y se movía de lado, y empezabas a escuchar como una especie como de vientecillo, de cosa, como que mirabas para atrás y decía, vamos a darnos prisa, no vaya a ser que nos llevemos el susto, pero sí, sí. Es bonito. ¿Alguna vez habéis, sobre todo en España, algún lugar con misterio? A propósito no. A propósito no. No, sin querer seguro que media España, pero a propósito no. Yo animo a la gente también, vamos a meter otro sitio, las bodegas sudorrenales de Alanda de Duero. Es una zona muy bonita. Bueno, Alanda de Duero hay que ir a brindar. A pasar hambre y sed, ¿no? A pasar hambre y sed. A comer lechazo y a... Un trabajador mío georgiano que había estado en una guerra y dice que había matado a cuatro, sería leyenda lo que contaba o no, en el de Georgia Turón sus cosas, le daba miedo bajar, no bajaba. A la parte de abajo de la bodega, o sea... ¿En serio? Impresiona un poco, no está acostumbrado, ¿eh? Bajar hay 14 metros, así que bueno, no hay psicofonías, pero hay buen vino abajo, podemos un poco compensarlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí me ha pasado en alguna radio que decían que había fantasmas, y se oían crujir de... Hombre, es verdad que la madera estaba un poco antigua hasta que decidieron acometer reformas, pero sí, sí, contaban en... Hombre, yo soy un gran escéptico, lo tengo que admitir. No se te nota nada. Todas estas... No me he dado cuenta, Javier. Todas estas historias... Si tú no me lo dices... No te das cuenta, ¿no? Yo no me doy cuenta. Todas estas historias me encantan, ¿eh? Me parecen maravillosas, me encanta el cine de terror, me encanta ver... Pero no te crees nada. Pero soy muy escéptico. Y soy más de tenerle miedo a los vivos que a los muertos. Tenerle más miedo. Como bien la madre decías. Como está el patio hoy, para no. Sí. Pero es verdad que tiene su encanto. Tiene su encanto. Y desde luego yo animo a todo el que tenga la posibilidad de visitar un lugar de estos que son tan emblemáticos y tan curiosos, pues oye, pues... ¿Por qué no, no? Equilibramos, como decimos siempre, ¿no? Bueno, en este caso, Javier de la U, la verdad, es que poco le importa el relato. Él está más entregado al lechazo y al... Totalmente. Vamos a lo que hay que... Como no puede ser de otra manera. Saldrá un fantasma, justo para que tú no crees. Saldrá un fantasma ese día. Efectivamente, ese día iremos. Yo llevaré cámaras, naturalmente. Por supuesto. Y algo soga, pero nos gustaría, bueno, con Javier de la UZ creo que no se puede contar, pero nos gustaría hacer un programa. Sí. Vale, César. Yo pongo un fantasma de tal que nos debo usar todavía. No puedo creer esto. María José, con tu permiso, tenemos que hacer lo que te iba a comentar la semana pasada, que no te comenté, de lo que hacían de los vigilantes cuando hacen guardias con perros y tal, cosas de esas. Qué bueno, qué interesante. Porque yo he tenido casos de compañeros que la semana pasada final no se pudo por tiempo y tal, de que vas haciendo la guardia con el perro por sitio, pues un palacio de voz, un servicio como el palacio de oriento y tal, vas con la guardia del perro y ves como el animal, venga, tírate, y se queda parado y empiezas a ver cómo hace así el animal. O sea, y notas como que te están llamando, cosas que dices, voy con el perro. El vigilante va a la sala de la mañana. Para la próxima semana, preparamos una para el misterio, ¿vale? Lo miramos, lo miramos. Venga, perfecto, pues venga, ya hemos hecho spoiler para la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias César Blanco por venir, es nuestro analista social. Se hace unos cuantos kilómetros para venir y yo no puedo estarle más agradecida por la distancia y por lo muchísimo que me gusta. Muchas gracias Javier de Laud, me sumo, gracias por estar aquí, qué interesante hacéis el programa. Miguel Romero, muchas gracias querido también por estar aquí. Montamos la semana que viene lo del misterio contigo. Lo que quieras, además cosas de saber buscar y sobre todo en Almería, que vuelva a reiterar lo que te comenté, la tierra de mis abuelos en la Alpujarra, que hay cosas interesantes que saber de allí. Ole ahí, muy bien, me alegra muchísimo. Pues con Miguel Romero finalizaremos la semana que viene. Nos vamos, pero antes déjenme que les dé un buen consejo, tal y como está el patio. Y con tanto disgusto, la verdad es que se nos echan los años encima, pero sin verlos. Pero yo tengo una solución, Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio, fíjense, que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas, en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras, señores, muy buenas noches a todos. Mañana más huella del crimen. Que tengan una muy buena noche. Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas.